Más que preocupada, las noticias que me llegan son muy desalentadoras, hermanos, hermanas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a que la delincuencia disminuya? Están tan malas cosas que el otro día un choro entró al congreso a robar y lo asaltaron. Pobre ratero, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? Ay, ya sé, él me puede ayudar, él es la solución. Y a todos esos me lo meten preso sin comer. ¿Qué es el presidente? Aló, aquí el presidente Bukele, ¿con quién hablo? Presidente Bukele, ¿cómo está? Soy yo, Dina, la primera mujer presidenta femenina del Perú. Y lo molesto porque me encuentro muy preocupada. Estoy más asustada que perro en moto. Señora Dina, mis respetos, tengo a usted mis más cordiales saludos. Y déjame decirle que yo también estoy muy, pero muy preocupado. Sí, presidente. Dime, ¿te puedo tutear tratándote de tú a ti? Por supuesto, presidenta Dina. Gracias, Nanín. Mira, amigo, me preocupo mucho por lo que está sucediendo. El problema de la delincuencia es muy grave. Lo mismo digo yo, amiga Dina. No hay forma que pare esta ola delincuencial. Dime, Nanín, ¿en qué puedo ayudar para parar la delincuencia en El Salvador? Pero, doña Dina, ¿de qué delincuencia habla usted? Si aquí yo he puesto mano dura a los delincuentes. Yo pensé que me hablabas de la delincuencia en tu país, que cada día está peor. Choros, pero choros por todas partes. Bueno, aparte de los que están en la diroa. Ay, Nanín, estoy más que preocupada. Me he enterado que estás tratando muy mal a los chicos de la Mara Salva Maricocha. Señora Dina, es Mara Salvatrucha. Ay, si me confundo de pescado. Dicen que los tienes en unas cárceles de máxima seguridad. Que tienen que trabajar para comer, que no ven televisión, que no tienen teléfono ni visitas. Nanín, por favor, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los derechos humanos de los criminales? Perdón, doña Dina, estoy bromeando. Aquí sí castigamos a los delincuentes. El que comete delitos va preso. El que mata tiene castigos severos. Aquí se cumple la ley en El Salvador. Ay, qué horror, presidente. Debe seguir mi ejemplo. Aquí los chicos roban, matan, entran y salen del país con varios nombres. Secuestran, porque ahora se les ha dado por secuestrar. Ay, cada día se vuelven más traviesos estos chicos. Me sorprende con cada cosa. La policía los agarra, llega algún fiscal ángel de la guarda y los suelta, pero en una. No sin antes preguntar si les han hecho algo los policías o si los han mirado mal. Cosas así. Nosotros tratamos al delincuente con manos de seda. Sí, creo que los engreímos mucho y si son extranjeros, aún mucho más. Me los como, me los como, me los como. Señora Dina, me está contando usted un chiste. ¿Cómo que en su país trata con manos de seda a los delincuentes? Supongo que usted ya empoderó a la policía, que la policía y las Fuerzas Armadas tienen todo su apoyo para poner orden en el país. Este, bueno, sí, a la policía la ha implementado con armas de última generación. Qué bueno. Sí, pistolitas de agua, espantas suegras, bambam para peñatas, kabukis nucleares y matacholas atómicas. Pero eso sí, están prohibidos de pegarle a cualquier delincuente. Si golpean a un delincuente, se van presos de por vida. ¡No! Y las Fuerzas Armadas son mis engreídas. Pero ya les he dicho, yo solo gobierno, no tomo decisiones. Tengo mando, pero no comando. Pero después, como estaba con Roche, me reivindiqué. La verdad, Nanín, ya ni sé lo que hablo, de verdad. Estoy muy preocupada por ti. Los derechos inhumanos están detrás de todo lo que tú haces, Nanín. Mire, señora Dina, yo al Pacto de San José y a la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos me los paso por... Mire, doña Dina, no diré por dónde, pero en vez de sales he hecho talco. Aquí en mi país respetamos mucho la vida. Aquí no vamos a mantener presos con los impuestos de los ciudadanos de bien. Si eres delincuente, no tenemos por qué mantenerte. Y hay de ellos que dan algo en las calles contra mis compatriotas. Ay, si ni me pregunten lo que haría con ellos, ¿ah? Ni me lo pregunten. Ay, estás mal, Nanín. ¿Cómo vas a tratar así a los bebés? ¡Cómo! Tú tienes que aprender mucho de mí. Yo les he dado seis meses, seis meses para que se empadronen. Y he condonado de la deuda a los hermanos venezolanos, delincuentes incluidos. Dígame, doña Dina, ¿y qué ha hecho usted por los peruanos? ¿Qué beneficio le ha dado su gobierno? Nada, con ellos nada. Ellos me critican mucho, demasiado. Me quieren fuera del poder. Dicen que yo no gobierno y tantas cosas más. Sin embargo, ya estoy luchando día a día para que los delincuentes extranjeros tengan más derechos en el Perú. Yo no me discrimino a nadie, amigo mío. Cualquier ayuda que necesites, cualquier asesoramiento, me tienes a tu disposición, Bukelele. Es más, creo que es necesario que yo te asesore para que subas tu popularidad. Doña Dina, una pregunta, sí, en confianza, ¿no? ¿Ya usted en algún momento pensó en renunciar? ¿Qué es eso? Definitivamente no es peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno tiene éxito en su gobierno hay muchas envidias, Nadine. Señora Presidenta, hemos capturado una banda extranjera de secuestradores. ¿Qué hacemos con ellos? Trátenlos bien. Invítenles comida del Perú que prueben nuestra gastronomía. Y llamen a un buen abogado para ellos y averigüen si la policía les hizo algo. Ay, ojalá los chicos no se hayan traumado con la captura. Señor Bukele, hemos capturado una banda que roba roles. Cadena perpetua. Ellos tienen que pagar su propia comida, traer su ropa y su frazada. Nada de visita y trabajará para cubrir sus gastos. El Estado no pagará absolutamente nada, ni un centavo. Y algo más, condecolen a los policías que hicieron las capturas. El país se respeta. Así respetamos a El Salvador. Lo mismo digo yo. El país se respeta. Estoy hablando de El Salvador. El Salvador se respeta. El Salvador se respeta. El Salvador se respeta.